Bueno, este va a ser un vídeo bastante rápido en el que voy a resumir lo que ha pasado en estos últimos 10 meses y básicamente, recientemente nos separamos del grupo Elix, Emprenda Aprendiendo, Líder Sumaris, nos salimos de ahí y un poco para los que no sepáis de lo que estoy hablando, en contexto os explico, hace aproximadamente un año fuimos a una fiesta, organizamos una fiesta en Madrid y ahí conocí a Antonio G. Antonio G. me presentó luego a Miquel Baixas, que lo conocimos aquí en Andorra y enseguida empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que ellos tenían cosas muy buenas en su empresa a nivel de ciertos productos, organización, etc. y nosotros teníamos más la parte de contenidos y también productos que se compaginaban bien, etc. y enseguida hubo feeling y decidimos demasiado rápido juntarnos y fusionarnos. Lo interesante es que no nos fusionamos a nivel de papel, no hicimos ninguna firma, sino que fue una fusión a nivel... en todos los aspectos, como si la fusión hubiera estado ahí, pero no habíamos firmado ningún papel, por suerte, ¿no? Porque la noticia que os digo ahora es que hace más o menos tres semanas o así nos desfusionamos, nosotros nos salimos de todo lo que habíamos creado conjuntamente, pero básicamente un poco la historia es esa, ¿no? Que nos juntamos para multiplicar el negocio, pero enseguida empezamos a ver ciertas diferencias culturales entre los diferentes grupos de personas y cierta visión distinta sobre la educación y sobre la empresa. Eso lo que provocó fue que fuéramos reorganizando los equipos, poniendo directores nuevos para que no interfirieran en la operativa, etc. Contratamos a más gente y, bueno, fuimos creciendo, pero la estructura no acaba de estar del todo sólida, ¿no? Porque habían diferentes formas de ver la empresa. Aún así decidimos liarla más y empezamos a plantear una fusión que se haría con Antonio G., Miquel y yo. Y cada uno pondría sus negocios, la agencia de marketing y un montón más de cosas. Estuvimos mucho tiempo trabajando para que eso sucediera, pero como os digo, en esta etapa final ya nos dimos cuenta de que las culturas no acaban de encajar y tomé la decisión, fue durísima la decisión, porque habíamos trabajado mucho para crear eso, de tomar el camino separado. Con ese grupo que habíamos creado, nuestra misión era como llegar al top 10 de empresas del mundo para cambiar la educación y hacer cosas enormes. Y yo sigo creyendo que cada uno puede hacerlo desde su visión y desde su punto, por lo que para mí está siendo algo muy enriquecedor que esto haya sucedido. Realmente los equipos no se han visto afectados porque cada uno, bueno, se ha quedado con diferentes equipos. Los programas no se han visto afectados, los alumnos siguen estando en todos los sitios correctamente y hemos hecho que sea lo más fácil posible. Está siendo muy cordial esta separación y aparte también nos llevamos grandes lecciones en ambos lados. Yo creo que ambas empresas salen reforzadas por cada lado. Y esa es la noticia, básicamente es que nosotros dejamos de formar de parte el grupo Elix y ahora recuperamos los proyectos, nos ponemos muy sólidos ahí. Y las lecciones que aprendo, muy fáciles. Vamos a hacer tres lecciones, como hacemos con el caso de Emprende Aprendiendo cada domingo. La primera es que para hacer una fusión yo creo que se necesita, y esto me lo dijo también mi abogado, se necesita un periodo de noviazgo. Se necesita un periodo de uno a dos años de empezar con una joint venture, empezar con una alianza estratégica, poco a poco ver cómo funcionas, cómo trabajas, por dónde vas. Y poco a poco cuando se va generando esa confianza, después del tiempo se puede hacer algo tan grande. Nosotros nos lanzamos a la piscina demasiado rápido y enseguida se notaron las diferencias culturales de las diferentes empresas. La segunda lección que me llevo es el tema del crecimiento de empresa, porque nosotros nos pusimos a contratar a un montón de gente. Y ese crecimiento de empresa, en mi opinión, y esto es algo personal, creo que se puede hacer, pero se puede hacer de forma más paulatina, más tranquila, más hablando con la gente que entra y dándole un trato cada uno especial. Creo que nos pasamos a la hora de sobrecontratar muy rápido y mucha gente. Y por último, para mí, este año hemos aprendido un montón de organización. Como os decía, ambas empresas tenían cosas buenas y yo creo que ellos también habrán aprendido algo de nosotros, que es el tema de contenidos y de todo esto que hacemos nosotros bien. Por nuestra parte, nosotros hemos aprendido el tema organizativo, el tema de documentación de empresa, todo el tema de estructuras, organigramas, que eso realmente ellos eran muy buenos en ese aspecto. Y como os digo, está siendo algo súper cordial la separación, es algo que ellos han respetado y han entendido perfectamente. Los equipos, cada uno se han ido con cada parte muy bien y realmente hemos quedado muy bien y es muy cordial la relación. Había algún programa en común como consultor-estratega que de momento se va a quedar con esta última edición que hicimos. Vamos a acabar primero esa edición y luego veremos qué hacemos con el programa. El programa realmente está súper bien, la gente que está entrando está súper contenta, por lo tanto, nuestro enfoque ahora es acabar eso y ver luego qué hacemos. Y nada más, un vídeo corto explicando esta noticia, explicando un poco también para que aquellos que queráis fusionaros o queráis hacer estas cosas también entendáis cómo hacerlo de forma correcta. Esa forma más paulatina y más de noviazgo previo antes de hacer un salto así. Y ya está, espero que tengáis unas súper vacaciones, que lo paséis con la familia como podáis, amalas un zoom y nos seguimos viendo por aquí por el canal. Seguiré subiendo un montón de contenido siempre que pueda y que vaya genial. Chao.